¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Hoy les traigo un nuevo video con experiencia fácil, rápida y lo único que tienen que hacer es esperar los 10 minutos Así que si quieres el código también estará en tu pantalla una vez nos metamos al mapa Pero también estará en la descripción por si quieres copiar y pegarlo Así que comencemos, si eres nuevo en el canal te recomiendo que te suscribas Porque si sabes, si has visto mis videos antes, tal vez no sepas O me estoy confundiendo un poco, pero simplemente quería anunciar que hoy estoy anunciando al ganador del sorteo Hemos llegado a los 500 suscriptores y en verdad no sé cómo agradecérselos Una vez lleguemos a los 1000, si entraste en el sorteo y no ganaste no te preocupes Cuando lleguemos a los 1000 haré otro sorteo y ahí tendrás más chances Ahí creo que ya empezaré a escoger más de un ganador, pero por ahora solo puedo escoger uno Espero que entiendan, pero bueno No hagamos eso, empecemos el mapa Y lo primero que tienen que hacer en este mapa es esperar 10 minutos Así que en el corte que hago de costumbre para esperarme los 10 minutos Voy a hacer el corte y en medio van a ver el ganador del sorteo Así que, a ver por favor que me cargue el mapa Ahí está Así que lo único que tienen que hacer aquí es esperar 10 minutos Si eres nuevo te recomiendo que lo hagas porque triplica o a veces quintuplica tu cantidad de experiencia Así que, a esperar de los 10 minutos Y aquí está el ganador Bueno gente, aquí estoy Ponemos el link del video Aquí, bueno, un anuncio molesto Lo más seguro es que lo bloquearé Está conseguiendo los comentarios 4 comentarios en total Y el ganador es Flopper Y aquí la cosa Ya que en la versión en inglés comentó solo una persona Pero en la versión de español comentaron 4 Tuve que hacerlo random para que escogiera un nombre entre los 4 Y después lo puse 1 contra 1 entre Flopper y Michelle Que era la que había puesto su nombre en el otro video Y terminó ganando Flopper Así que, felicidades Flopper Si estás viendo el video Ponme un mensaje que te mandaré un solicito de amistad Felicitaciones Bueno gente Ya que esperamos los 10 minutos Y anunciamos al ganador por cierto Felicidades En verdad Espero que sigas aquí Todos los videos Como siempre me sacas una sonrisa Cada vez que miro que estás comentando Así que, muchísimas gracias Y comencemos con el video Así que Y si no ganaste por cierto No te preocupes Voy a hacer otro sorteo En unas semanas o en unos meses Una vez lleguemos a los 1000 suscriptores Así que Si quieres que pase otro sorteo Simplemente suscríbete Y comparte con tus amigos Es todo lo que tienes que hacer Pero bueno El primer botón estará A este lado Donde Si se dan cuenta Están estas Este como Eno Lo único que tenemos que hacer es subir Y mirar hacia arriba Aquí encontraremos El primer botón Que dice secreto Nos teletransportará de regreso Nos dará experiencia Y nos dará Y nos dará monedas Por cierto Matar a los lobos Les dará un poco de experiencia Pero ahora Lo siguiente que tenemos que hacer Es abrir esta puerta Y Hay veces que no se preocupen Que la experiencia Toma un poco de tiempo En cargarse Así que Lo único que tienen que hacer ahí Es abrir la puerta Y les dará la experiencia Pero bueno Ahora justo A la derecha Donde acabamos de presionar El primer botón Simplemente nos subimos aquí Nos vamos al lado rojo Y Hacemos cualquier emote Ahora lo único que tenemos que hacer Es entrar a esta casa Ir a la derecha A la izquierda Entraremos a la cocina Una vez en la cocina Simplemente nos subimos En esta esquina De la izquierda Presionamos este botón Que está aquí arriba Nos detransportará de regreso Y ahora Simplemente tenemos que ir Al lado Al lado Al otro lado Y Justo aquí Donde miran Esta Esta como llanta O rueda Lo que quieran decirle Miramos hacia la izquierda Un poco Y aquí encontraremos El siguiente botón Lo presionamos Y para el último Simplemente tenemos que venir Y agarrar cualquier gallina Así que Venimos Como se dan cuenta Ya subí el nivel Así que Solo asegúrense Que cuando tengan la gallina Que esa llanta Esté a su derecha Entonces Una vez que esté a su derecha Simplemente Nos subimos de este lado Tiremos el pollo Y si se dan cuenta La llanta está de ese lado Entonces Ahora simplemente Tenemos que irnos Para Para esta esquina Y justo aquí Encontraremos El siguiente botón Que es otro cuarto Que nos teletransportarán Aquí lo único Que tenemos que hacer Es subir Justo ahí Entonces Simplemente Un poquito de parkour Y Una vez Que estemos En el punto más alto Simplemente Vamos a esta esquina Presionamos Este botón Y Nos teletransportará De regreso Dándonos más experiencia Así que Eso es todo lo que tienes que hacer En verdad que es muy fácil Muy sencillo No toma nada de tiempo Y ustedes que no Tienen que explicarle a nadie Lo harán mucho más rápido Así que Muchísimas gracias Por los 500 suscriptores Lastimosamente Se lo puedo Hacer un sorteo Para uno de ustedes En verdad me gustaría Darles un skin gratis Un pase de batalla gratis A todos ustedes Pero Les deseo suerte A la próxima No se preocupen Que estaré haciendo más sorteos Espero verte a la próxima Adiós Que estaré haciendo más